La novela se llamaba Correspondencia del Idiota. Comenzó a ser escrita en 2001, de todo lo que había aprendido en la escuela, en la escuela primaria y secundaria, y lo que había aprendido, por ejemplo, de los héroes, lo deconstruí en otros héroes, que a mí me parecían más heroicos que los héroes de los cuales me había hablado en la escuela. Es la historia de Pedro Bandué, un escritor, un obrero que quiere ser escritor, un obrero, un proletario, trabaja de, en realidad le dije que un albañil, una amada de casa, tiene unos cuantos hermanitos en el barrio y trabaja, barrio de una confitería, donde asiste una encumbrada señora que por lástima lo invita a concurrir a un taller literario donde son todos elitistas, son elitistas y son muy mala espina ellos, muy mala espina. Y bueno, va a tejer toda una conspiración al obrero para que se crea que le está escribiendo a él nada menos que Ángeles Ocampo, una escritora famosa. Todo lo que pasa, pasa en 1962 con datos de la realidad de 1972, que salió San Lorenzo campeón de fútbol, que Ángeles Ocampo va a bailar a Caño 14, bueno, tanto así. Pero la novela, más o menos, es una contratapa de Pototo, de Mario Pototo Alessandro, el amigo íntimo del flaco, Espineta, que como es, escribe la contratapa. Cuando surge esta idea de la novela, yo estaba atravesando un momento bastante jorobado y convivía con mi madre, hoy yo el día de hoy vivo solo, en mi casa, y me surgió la idea de esta correspondencia, de situarla históricamente en 1972, que es alguien que se sitúa antes del regreso de Perona a la patria desde Madrid. Y es una novela que tiene la intención de acercarme a lo que es la idea de un escritor que trasciende las barreras culturales, los impedimentos culturales, siendo peronista, porque él milita en un sector del peronismo de ese momento, en una novela de escritura comunitaria. Han participado muchas personas, han intervenido, como es, en la novela Correspondencia del Idiota.